¿Qué es la tecnología de la Internet? Para su sobrevivencia. La CAREM no es la excepción. Por tanto, la DTI es el aliado estratégico de la organización para propiciar esos cambios. A eso le llamamos transformación digital de las organizaciones. La DTI está conformada por 26 colaboradores, de los cuales está dividido en cuatro jefaturas de departamento. La primera jefatura es la jefatura de infraestructura tecnológica. Esta es la encargada de mantener la continuidad del negocio. Esta jefatura en particular mantiene al prevalidador, entendiendo y recordando que el prevalidador es un sistema, es un software. Debe estar disponible todo el tiempo, así como su gran base de datos, la cual, por cierto, es casi equiparable por complejidad y tamaño a la de una banca comercial. La seguridad cibernética es también una de las partes fundamentales que provee y que procura esta jefatura, así como todo el ecosistema tecnológico alrededor del prevalidador, tanto para nuestros usuarios externos como los usuarios aquí dentro de la CAREM. La siguiente jefatura es la jefatura de ingeniería de aplicaciones. Esta es la encargada del procesamiento de archivos y de cerrar el ciclo de calidad de todos nuestros aplicativos para los usuarios externos. En caso de algún tipo de problemática fuera de CAREM, es la encargada también de mantener un contacto tecnológico con el área correspondiente normalmente en la autoridad. La siguiente jefatura de departamento es la fábrica de software. Es nuestro equipo creativo dentro de la DTI. Es la que hace posible la automatización de procesos a software, a sistemas. Y son los que a través de metodologías ágiles como Scrum, mantienen un estricto control de calidad en todos sus quehaceres para hacer posible software y sistemas adecuados para nuestros usuarios y clientes. Y por último, es la jefatura de la base digital normativa. Es la que nos ayuda a extraer, analizar toda la información para la creación del database consulta. Asimismo, ellos se encargan prácticamente de crear conocimiento de comercio exterior a través de este gran sistema y a través de la impartición de cursos y clases prácticamente a toda la comunidad. La DTI tiene cuatro pilares fundamentales que hacen posible su funcionamiento. La primera es la estrategia. La segunda es la transformación digital. La tercera es la seguridad cibernética. Y la cuarta es la continuidad del negocio. Todos estos elementos hacen posible el funcionar de la DTI dentro de la CAREM. Y véanos simple y sencillamente como un aliado. Un aliado en el cual está totalmente orientado a la prestación de servicios tecnológicos dentro de la CAREM. Bienvenidos y gracias. 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 Gracias.